Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Continuamos! El presidente reunió esta semana a un grupo de artistas en el Palacio Nacional para hablarles de una pensión. Pensión para artistas. Y los artistas tocan gratis. ¿Qué? Los artistas tocan gratis. ¿A quién? Los artistas son desprendidos. ¿Cuándo? Se pasan la vida ganando millones de pesos, desfifarrándolos en vicio. Y después al grupo hay que maten ellos. En mujeres, en malas inversiones. Y después el Estado tiene que asumirlos. Habiendo tanta gente que sí trabajó, que sí se fajó, que aportó al desarrollo del país. Y a ellos que generaron mucho dinero, hay que pensionarlos. Pensiones solidarias para artistas. ¿Qué demagogia tan grande? Desde el Palacio Nacional. He arañando esos boticos que está el presidente. He buscándosela como el marido de la vaca. ¡Hola! ¡Habla! ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, oye, esa encuesta, aquí están los números. ¿Cómo es? El candidato Ulises Rodríguez sacó un 38% y él no concita el apoyo del pueblo. Porque es un candidato que no, que es malo. Entonces la Unión... Si él salió... Esperen un segundo. Si él sacó 38% con la ola. Imagínate ahora. Si él sacó 38% con la ola. Pero que... ¡Ey! Oiga, yo dije aquí... Imagínate tú. Yo dije aquí en este programa que Ulises no era candidato. Si sacó un 37% es mucho. Muchísimas gracias. Demasiado le están dando a Ulises. Yo lo dije aquí, acuérdense que yo dije que Ulises no gusta, que Ulises se montó en la ola del PRM de aquel momento fue. Pero José, tres años siendo candidato, porque desde que perdió en el 20, él se montó en la candidatura y él dijo que él iba a ser el candidato en el 24. Y le di en su pela. Y ni siquiera así ha podido subir. Ni siquiera así. Es que... Cuando estaba solo en la avenida, cada vez que lo medían, no pasaba del 37, 38. ¿Qué tiene el partido? ¿Qué es el del partido? ¿Qué tiene el partido? Vea. Candidato malo, malo. Pero malo. Hola. Hola, si hubo de Yolanda, mi gente. ¿Qué dice ese descarado? Aquí de este lado. David José, ahora que estaba escuchando el comentario del inicio del programa, no sé cómo vamos en el programa, pero quiero dar un comentario. Tira para adelante. Bíblicamente hablando, se dice que nadie llega a ser salvo si no es por vía del arrepentimiento. Así mismo es. Así es que se dice, ¿no? ¿Cuál es su arrepentimiento, Leodel? Espérate, mi hermano. Él viene con una maldad, yo sabía que venía ahí con veneno. Oye bien, oye bien. ¿Tú conoces Luis Ignacio Lula da Silva? Claro, preso. Mal preso. Condenado. Preso, mal preso. Y salió de ahí. ¿Verdad que sí? ¿Y hoy en día qué es? Presidente. Presidente de Brasil. Entonces, Leone. Le doy la palabra, nadie llega a ser salvo si no es por vía del arrepentimiento. Primero, arrepiéntase, caiga preso. Y después que usted haga un mea culpa, entonces aspire a ser presidente nuevamente, ladrón. El diablo. Y primero hay que caer preso. Al crisor del fuego, óyeme, de las brasas. Sí. Él tiene que forjar un nuevo ser humano, una nueva imagen para que la gente lo compre. Bueno, un hombre que lo llevaron al frente de la Procuraduría y se desmayó. Pero imagínate tú si lo llevan a la puerta de esa calle. Se fue. Lo sacaron en parihuela así. Oye, llévenlo. Aló, muchacho. Ey. Miren, estas pensiones a los artistas y esas pensiones especiales que hacen los gobiernos a funcionarios y cosas. Es un abuso al pueblo. Le está hablando un comunitario que en los ocho años de Danilo Duramo, Duramo, buscándole pensiones como a 20 personas. Y nunca conseguimos conseguir esas pensiones de 10 mil pesitos. Hay personas de esas ya que se han muerto y no logramos conseguirles esas pensiones en ocho años con Danilo. Mientras que ahí a la esposa de Víctor Víctor le pusieron una de 90 mil. ¿Y a la de John? Y a la de Johnny Ventura. Otra de cientos de miles de pesos. Qué gracia. Dos artistas millonarios que su obra hoy, 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 está generando royalty. Que no necesitan esa vaina. Ahora hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad. Porque yo siendo hijo de Johnny Ventura ahí me ponen una pensión. Yo digo, no, 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 es una ofrenda. A la memoria de mi padre, una leyenda. Ahí usted va a devolver eso. Que trabajó y dejó fortuna. Eso no se le hace a un presidente. Y usted va a mendigar una pensión a permitir que lo metan en un listado. Porque primero a ti te preguntan, a las familias le preguntan. Y lo meten en un listado. Eso no es a lo loco. ¿Y qué se le ocurrió al presidente? Tú sabes que no es así. Eso da para pagar los servicios. Dice Daniel Rivera que si el partido lo pone ahí como senador, él se lleva de lo que ellos digan. Él hace lo que diga el partido. Déjame ver si estoy viendo bien lo que él dice. Pero aquí, ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, dice. ¿Cuándo ha sido diferente? Si el partido lo elige como candidato a senador, con mucha satisfacción lo recibo. Porque soy un miembro obediente de ese partido. Ese es otro candidato perdedor. Rosa Santos. Ese es un candidato perdedor. ¿Tú sabes con quién andaba él? ¿Con quién andaba él? Con Andrés Cueto. Imagínate. Con Andrés Cueto. Creo que es el presidente del partido en el municipio. Ah, él tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí Andrés Cueto. Ese es un lastre pesado para todos esos candidatos del PRM en Santiago. Ay, Dios. Ese acompañamiento de Andrés Cueto les resta. ¿A él? A él no, a todos los candidatos del PRM. Ese es el jefe de campaña de Ulises. ¡Habla! Buenas tardes, David y José. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! Oigan, José y David. Déjenme decirles qué es lo que pasa con Ulises. Ulises es un hombre, aparte de incumplidor, de a la gente esperando en las reuniones. Nosotros somos comunitarios de aquí, de la zona sur. Y yo, además de comunitario, soy el alcalde esperario de toda la zona. Y lo dejó esperándote. Oye, pero muchachos, ¿y tú lo viste? Ay, santísimo. Aquí en Valle de Valle de todo el comunitario, con Angelita Villamán, esta muchacha de aquí de Pekín, de Rizeli Martínez, esa pobre mujer que fue más bajo de Pekín. Oye, Rizeli, Angelita. Ay, mi hijo. Pues, el Duramo, date las cuatro de la tarde y a las ocho de la noche, y ahí nos dejó espantado a todo el mundo. Ulises Rodríguez. Tú lo conoces, porque de la circuncrición tuya, no te venga a ser tú. Dele de la circuncrición tuya. Mire, déjenme enviarle un saludo especial con todo mi corazón a mi querida hermana, cuñada Brenda, en Ratrofell, que está en Estados Unidos junto a su esposo, el lindo Leandro. ¿Cómo le dicen? Dice, el lindo, el lindo Leandro, que es de la cantera de Río San Juan. Ah. Sí. Y vino, dice, a refinar las razas de la cuñada. No, ya no le gusta que le digan eso. O sea, que vino a refinar las razas. Hermano, te quiero mucho, te amo, Brenda. Que esté en Indianápolis ahora, tirando para adelante, hay esa pareja. Una pareja digna de admiración. Felicidades. Feliz Año Nuevo y todas las bendiciones de aquí para allá. ¿Qué habla el pueblo, carajola? Desde Higüey, adelante, Higüey. Adelante, Higüey. Aquí tenemos un puente que hace que ya le sembramos hasta plátano. Es el de la otra banda. Este mismo. El de la otra banda. Sí. Va a cumplir dos años. Ese puente que se cayó. Así es. Dos años. ¿Tú sabes lo accidente que aquí en Higüey ha visto? Porque tú sabes que tenemos la hotelería y toda esta guagua tiene, ya sabes, que tiene que mandar por una parte. Tuvieron que votar el camino. Así es. Pero oye, estamos hablando de un puente que comunica la principal zona turística de la República Dominicana. La principal zona turística y están metiendo esas guaguas por un camino vecinal. Hace dos años, Mello, lo mismo que sucedió en Cangrejo. Hace dos años que una lluvia arrasó con ese puente de la otra banda y todavía hoy de línea ascensión ese inecto, mediocre ministro de Obras Públicas no le ha dado solución a un simple puente de menos de 50 metros, menos de 50 metros ¿Cómo va a ser? En la zona turística más importante de la República Dominicana. A él no le gusta hacer puentes de 50 metros para abajo acuérdate de Cangrejo. Ahí no hay grasa, ahí no hay viruta. Yo no sé. Saludo David y José, saludo tan ameno programa a un seguidor de ustedes desde Barcelona, España. Ay, gracias. Martín Ceballo es mi nombre, soy de Esperanza Valverde y estoy en Barcelona. Saludo especial para él. Señor director, vamos a la pausa que ha tocado. Cuando regresemos, háganos el favor de bajar con el video del abogado. ¿De Belarmino? Sí, del caso de Paliza. ¡Bien! La tierra cobarde, los opinadores están al aire. ¡Atención, Paliza! Si te falta valor, coge para acá. Estamos así, ve. Hasta arriba. Timbi. Y hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Paliza, te están esperando en Nueva York. Y donde crují mi día, ah, no. Era para el gotero donde crují mi día. Los esfínteres de él no aguantan mucho. ¿A dónde lo están esperando? O sea, en el distrito sur de Manhattan. ¡Vengo ahora! Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. ¡Gracias!